¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Pueso, hombre, churro! 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 Todo el da color rosa ¿Cuándo te conocí? Siete años la fui remando Para verte feliz, nunca te conformabas Siempre te harías más, hoy se termina en tu amor Solo en la remaja Y como dicen dicho, mamá de solo, solo, solito Te devuelvo el anillo, que la reme otro no lo vuelvo más Gracias a Dios, que yo ya no la reme otro más Gracias a Dios, que vos allá y yo acá Gracias a Dios, que vos la ame otro no lo vuelvo más Gracias a Dios, que vos allá y yo acá Gracias a Dios, que vos la ame otro no lo vuelvo más Y como dicen dicho, mamá de solo, solo, solito Te devuelvo el anillo, que la reme otro no lo vuelvo más Gracias a Dios, que yo ya no la reme otro no lo vuelvo más Gracias a Dios, que vos allá y yo acá Gracias a Dios, que yo que tengo la muerte Gracias a Dios, que yo ya no la reme otro no lo vuelvo más ¡Vuelve, vuelve! ¡Ven a un mar, shawney, shawney, shawney! ¡Viene! ¡Aha! ¡Viene! ¡Viene, chau, please! ¡Viene, chau!